A esos pacientes pues les da una respuesta vagal grande y eso hay que manejarlo. La protección ocular es muy importante, recordemos que muchos de estos síndromes congénitos cursan con exoftalmos, de hecho es una de sus características, el Crusoe por ejemplo tiene exoftalmos importantes y esos hacen lesiones de la córnea o hacen isquemia del nervio óptico cuando están en posiciones de prono y llegamos a un punto que es el punto final y uno de los más importantes en el manejo de estos pacientes que es el manejo de las pérdidas sanguíneas. Entonces, ¿qué herramientas utilizan de manera rutinaria para evitar o para manejar las pérdidas sanguíneas en estos pacientes, doctora Saunders, digamos en pacientes no cardíacos en general? Bueno, pues están descritas varias técnicas, tanto la donación de sangre en el preoperatorio, la hemodilusión, la hemodilusión hormonémica, la hipotensión controlada, la utilización del celcibre o métodos de desaluración de sangre o la utilización de eritopelitina preoperatoria. Nosotros de rutina utilizamos la hipotensión controláutica. Bueno, si no está indicado eso porque pueden hacer mayor grado de hemodilusión aérico, pero es que en los niños es más difícil la conservación, o sea, hacer técnicas aboradoras de sangre porque niños entre 4 y 6 meses no son niños que tienen los hematopitos que los volúmenes que podemos sacar son muy bajitos, entonces no podemos hacer donación previa, no podemos hacer hemodilusión hormonémica, son niños que generalmente llegan y si son segundas o terceras cirugías llegan con unos hematopitos entre 30 y 35 que de verdad no vamos a poder sacar nada. No podemos hacer el cel-sable, utilizar cel-sable porque las campanas que existen necesitan más o menos 400 CC para poder sacar 250 de glóbulos rojos o más. Y esos 400 CC necesita que sea de sangre porque es que no esté diluida. Otra cosa es que en este tipo de cirugías casi todo va con las esponjas, o sea, no es cosa que se succione directamente y mucha viene con mucha solución salina que están lavando. Entonces todas estas técnicas aboradoras no nos sirven. Se ha descrito lo de la hipotensión, lo que se utiliza son tres semanas antes de la cirugía, se ponen 300 unidades por kilo dos veces a la semana y se pone además hierro 10 miligramos por kilo día. Es que eso ya está escrito. Esa es y luego las tres semanas operan. Los hematocritos más o menos en los estudios que se han hecho suben de 35 hasta 45, entonces lo que hacen es que puedan perder más y necesitemos menos transfusión. Generalmente uno evita que se transfundan, pero sí disminuye la cantidad que se va a transfundir. Otra cosa que se han utilizado son los otros estudios que estuve leyendo ahí, es de los antifrinolíticos. Se ha utilizado ácido tranexámico. El ácido tranexámico, en los estudios que se han hecho, ha disminuido el sangrado intraoperatorio. O sea, todo el periperatorio, pero más, o sea, estadísticamente significativo en el intraoperatorio. Se utiliza de 10 a 20 miligramos por kilo y se puede dar una infusión de un miligramos por kilo hora. Eso es lo que creo que se puede hacer en niños más pequeños. Las otras técnicas, pues, son bien complicadas, ¿no? En los niños. Bueno, en misericordia tenemos ese protocolo también bien establecido. Generalmente nuestros pacientes son lactantes, entonces la anemia fisiológica lactante tiene 10, 11 de hemoglobina. No le permite a uno sacar nada de sangre, pues, mandar a funcionar el niño que lo canalice en el guaco de sangre. Para sacarle 40 o 50 centímetros de sangre no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, son técnicas que se utilizan para niños más grandes. Generalmente niños mayores de 8 años o que ya tengan un volumen grande, pues, para de pronto cirugía de escoliosis o otra cirugía más grande, ¿cierto? Pero en estos pequeñitos y en estos casos de marcolón son cronofaciales. La hipotensión controlada yo pienso que está contraindicada para nuestros pacientes, ¿cierto? El riesgo es abismal. O sea, nosotros solamente con la inducción niños que manejan presiones medias de 40 a 45 y uno trata por lo menos que no se nos bajen de ahí. ¿Dónde más le vamos a bajar la tensión? Entonces hay que lograrla subir, ¿cierto? Y el riesgo, pues, de embolismo aéreo aumenta. Eso sí está descrito. ¿Qué protocolo tenemos nosotros? La esmopresina, que la tenemos utilizada, es post, increíblemente, utilizamos .3 unidades por kilo. Se las ponemos desde el principio casi con los medicamentos a todos estos pacientes. Cranocinostosis, todos y todo paciente de cirugía avance de pronto orbitarios, cirugía de reconstrucciones mandibulares mayores con recepciones de costillas. O sea, todo el niño que usted le entra, sospeche que las pérdidas sanguíneas se le acercan a la bulimia al niño, de entrada les ponemos la esmopresina. Y el ácido tranexámico también ha sido un amigo de nosotros. Curiosamente, o será que, pues, ya por la autorización y todo, pero sí vemos que les va mucho mejor con el ahorro. Hay dos protocolos. O poner bolos grandes de ácido tranexámico de entrada en la inducción 50 miligramos por kilo en un bolo y repetirlo a las 4 horas. O el protocolo que decía la doctora Banegas, poner un bolo más pequeñito de 5 miligramos por kilo y después una infusión de 1 miligramos por kilo hora. Los dos protocolos nos han sido buenos y los dos en la literatura están muy bien respaldados. Y lo otro es, esta es una recomendación para todos, siempre, acuérdense siempre, que uno siempre subestima sangrado a los niños. Siempre, siempre. Y más cuando le pregunto al cirujano, ¿no? Uno le pregunta al cirujano, ¿cuánto crees que es? Ah, no, como 50 centímetros, no más. Solamente uno del aspirador y ya tiene 200, ¿no? Pero a él le parece 50. Entonces, a ellos uno casi que los multiplica por 5. Y lo que sí es mucho mejor, antes de que ponernos a pelear quién le dio más o menos, es tómenle controles de hemoglobina seriedad a estos pacientes. Porque uno se lleva a hacer sorpresas. ¿Cierto? Uno nunca ve a un niño de estos en un chalco de sangre. No lo vea porque esa es la bolemia de ellos, ¿cierto? Niños que tienen 500 centímetros de bolemia o menos, pues cuando sangró eso te digo que ya no tenemos pacientes cerrado. Este es un tema que a mí me gusta mucho, de las pérdidas sanguíneas. Otra cosa es tener en cuenta también el factor 7, ¿no? El factor 7 lo utilizamos cuando ya estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Acordarse que el factor 7 viene en ampollas de 1.2 y 2.4 miligramos. Es muy costoso. Entonces lo utilizamos ya cuando hemos hecho de todo y el niño sigue sangrando, ha hecho coagulopatía y no podemos tratarlo. Lo que se utiliza generalmente son 70 microgramos que se ponen en bolo y luego se esperan más o menos unos 10 o 15 minutos y si no funciona se ponen 140 microgramos por kilo y si no se ponen 200 microgramos por kilo que es la dosis máxima que se puede utilizar para esto, ¿no? Si no, pues denle la bendición y apague y vámonos. Recordar que dependiendo de las suturas, las pérdidas sanguíneas pueden ser hasta un 24% de la bolemia cuando es una sutura, sobre todo es agitable, 21% para las coronales, 65% para reparación de suturas pares, o sea, bicoronales, 42% para reparación de suturas metópicas. O sea, estos pacientes pueden sangrar una bolemia o una bolemia y media durante una cirugía de corrección de varias sinostosis. Y depende por supuesto del tipo de abordaje que se haga, dependiendo del número de suturas que se vayan a operar. Hay una cosa que está muy claramente estipulada en la literatura de los neurocirujanos y de los cirofaciales es que estos pacientes quedan más bonitos entre más suturas se toquen, porque entre más ellos las corten, el cerebro va a tener la posibilidad de crecer de una forma más homogénea. Pero pues para nosotros eso no es una cosa tan agradable. Aquí tenemos un abordaje de una sola sutura y aquí pues es una abordaje múltiple que sangra mucho. Nosotros tenemos varios aspectos a tener en cuenta aquí, entre ellos la eritropoyentina es una cosa que hemos utilizado, la utilizamos en pacientes testigos de rutina y donación autóloga cuando son pacientes grandes también lo hacemos. Tenemos el recurso de antifibrinolíticos, hemodilusión hipervolémica, hemodilusión normovolémica, salvador de células, hipotensión inducida y el manejo de líquidos. Siempre sobrados de líquidos. Vamos aquí, eritropoyentina, 300 unidades en un estudio, en la referencia 1, 300 unidades por kilo 3 veces a la semana por 3 semanas, más hierro elemental 6 miligramos por kilo por día. Con eso encontraron unas diferencias de hematocriti de 43 a 35 y en otro estudio 600 unidades por kilo 3 veces al día, 3 veces a la semana por 3 semanas y hierro elemental 4 miligramos por kilo por día. También encontraron una mejoría importante en los niveles de hemoglobina y una mayor tolerancia a las pérdidas sanguíneas.